Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de última hora. La partida de un luchador mexicano. Quédate hasta el final de este video, para que te enteres de cada uno de los detalles, y así poder tener las mejores noticias. Estuvo internado debido a un padecimiento terminal. Antes de dar inicio al video, los quiero invitar a suscribirse a nuestro canal, y actives la campanita. Partió el luchador mexicano. Hermano de La Parca. Mejor conocido como Tabu. Fue el gladiador cibernético quien dio a conocer la lamentable noticia y la triple A, de acuerdo a información publicada en el portal deportivo de récord. Esta noticia ha causado conmoción en cientos de fanáticos del pancracio mexicano, ya que el luchador era un personaje muy querido. De hecho, su partida se da precisamente a 8 meses de que su hermano La Parca partiera, por lo que su familia no ha podido recuperarse de esa pérdida, cuando ya enfrentan otra. De acuerdo a los primeros reportes, el gladiador estuvo algunos días hospitalizado debido a que presentó un padecimiento terminal. El luchador mexicano ya no formaba parte del elenco de la triple A, y ya daba presentaciones de manera independiente en toda la República Mexicana. Tabu, aprovechó una caravana luchística para darse a conocer, en uno de los eventos más importantes, la triplemanía 19. Durante su estancia causó gran impresión en el público, y de inmediato fue ligado a La Parca, como su familiar, de allí que le vieran potencial. Pero la tragedia ha caído sobre esta familia, luego de la partida de La Parca, hace apenas 8 meses, pues ahora su hermano lo acompañará. Tras conocerse la noticia de la partida, el luchador mexicano Tabu, conocido como el hermano de La Parca, algunas personas del medio enviaron sentidos mensajes. Los primeros fueron los organizadores de la lucha libre triple A, quienes mandaron el siguiente mensaje. Nos unimos en oración por el eterno descanso de Tabu, hermano de La Parca. Enviamos un abrazo y pronta resignación a familiares y amigos. Luego el cibernético mandó un sentido mensaje a través de Facebook, que dice. Se fue a un amigo y compañero Tabu, hermano de mi compadre La Parca. En paz descanse. En esta publicación la gente comenzó a dejar otros mensajes. Que triste noticia, descanse en paz, que mal que los dos hermanos se hayan ido este mismo año. Mandamos condolencias para la familia. Gracias por llegar con nosotros hasta el final. Nos vemos en un próximo video, los comentarios están abiertos. No olviden suscribirse para más noticias. No olviden suscribirse para más noticias.